Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. El plan de Maduro contra grupos irregulares de Colombia en Venezuela. Los grupos irregulares colombianos en Venezuela vienen siendo atacados cada vez más por el gobierno de Maduro. Desde Colombia advierten desplazamientos que preocupan a las autoridades locales. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias y vamos con estas noticias de Venezuela. Maduro viene advirtiendo desde hace meses que intensificará su posición frente a los grupos irregulares colombianos que circulan en territorio venezolano. Por este motivo, el pasado domingo en la mañana, la frontera colombo-venezolana amaneció más caliente de lo normal. Desde la población rural de Arauquita, en Colombia, las autoridades afirmaban escuchar bombardeos y combates. Al día siguiente, cuando el panorama estuvo más despejado, se conocieron las primeras declaraciones del gobierno venezolano, que advirtió haber llevado a cabo operativos en el estado de Apure. Además de la violencia, los acontecimientos han generado un flujo migratorio fuera de lo común que preocupa al gobierno colombiano. El mandatario venezolano señaló el domingo. Estamos en la operación Escudo Bolivariano, protegiendo nuestra frontera del abandono de Colombia de toda la frontera, que provoca que grupos armados se pasen para acá. Vladimir Padrino, quien encabeza la cúpula militar, también comentó, tiembla la tierra cuando en defensa de nuestra soberanía actúa la FAM y brotan energéticamente desde sus quiméricos puestos de comando, con alfombra y aire acondicionado los militarólogos y militarálogas, con su visión daltónica y politizada. A través de un comunicado, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana afirmó que se sostuvieron enfrentamientos con grupos irregulares armados colombianos en el sector La Coromoto, parroquia Rafael Urnaneta, del municipio José Antonio Paez, estado Apure. Fue neutralizado uno de los líderes conocido como Alias Hernando. El tema no es de poca monta, teniendo en cuenta que el combate dejó 32 capturados, 6 campamentos destruidos y 2 oficiales fallecidos, además de 11 militares heridos. Por su parte, autoridades colombianas, como el alcalde del municipio de Arauquita, informaron sobre el hecho. Según información de la población, hay diversas detonaciones por parte de la Fuerza Aérea Venezolana y esto ha generado mucha zozobra y miedo en la población colombiana y venezolana. Rocío Sanmiguel, presidente de la Organización Civil Control Ciudadano, explicó a este diario, creo que se está castigando a las disidencias de las FARC por el alto perfil de las actividades que vienen desarrollando en la frontera porque están rompiendo el pacto que hay que repartirse en el espacio, al que el que lo rompe es castigado. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá, esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.